El problema mío no es de conciencia. Yo las cosas que digo no solo las digo con conocimiento pleno, sino con seguridad plena de lo que estoy diciendo. Tampoco es montada sobre la base de la segregación. Siempre he creído que el gran problema de la mariquería en Colombia es que se creen más importantes. Uno no debe cagar más arriba donde tenga el hueco al culo.